Aquí estoy desde República Dominicana y hace varios años que vivo aquí, tengo mi familia aquí. Sí, todos preocupados también con el tema que nos toca, el tema de la pandemia. Pero tranquilo porque estamos en una etapa de cuarentena. El gobierno ha dispuesto el distanciamiento social, que también por las noticias sé que en Argentina se está llevando a cabo. Y hasta ahora es la única respuesta aparentemente que tenemos hasta que se muestre la vacuna. Así que todos tenemos que tratar de cumplir con esta condición. Digo contagiados, personas que están infectadas. Finalmente, por la mañana se hacen las informaciones oficiales, el ministro de salud es el que aporta esos datos. Los datos hasta ahora, no tengo los datos de hoy, pero hasta ayer eran 392 casos confirmados. En 10 fallecidos, 2 recuperados y 715 casos descartados. Anoche, entre las medidas que anunció el presidente, es que van a entrar unos centros de atención exclusivos para el tratamiento de los casos. Este, se van a, va a haber pruebas rápidas disponibles, por suerte ya llegaron unas pruebas rápidas, una cantidad importante. Y el gobierno va a asumir el costo de esas pruebas, o sea, van a ser gratuitos. Claro, claro. Especialmente para los mayores de 59 años y para las personas que tengan dos o más síntomas de la enfermedad. Esas pruebas gratuitas. Este, bueno, se van a, van a, están llevando alimentos a las personas más necesitadas, a las personas que hacen trabajo informal, digamos, no tienen otros ingresos. Entonces, el gobierno, a través de un sistema de solidaridad, intenta llevar a hacer cámara mercantilía caso por caso. En el caso de los servidores públicos, trabajan, hay un sistema que la primera semana iba a trabajar el 50% de los servidores públicos que están afectados a, bueno, al sistema de salud y al sistema de seguridad, como te decía al principio. Que no todos los servidores públicos no tengan, los que hacen trabajo no están vinculados a esto, están en la casa, tienen que estar en la casa. Claro, claro, claro. El resto, el resto se ha repartido, el 50% trabaja en la primera semana y el 50% de empleados trabaja en la segunda semana. Gracias. 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 Gracias.